Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como jugar en tu iPhone sin perder el sonido del juego. Disfruta el sonido. Sin lugar a dudas jugar en un iPhone es una experiencia bastante completa. Y es que este tipo de dispositivos tienen un rendimiento excelente. Por lo que prácticamente vas a poder jugar cualquier videojuego de una manera sencilla. Pero lo cierto es que en algunas ocasiones nos puede dar alguna falla con el sonido. Por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de esto. Y quieren saber una solución para este tipo de casos. Por lo que si quieres aprender sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, jugar en iPhone es una experiencia completamente distinta. Y es que este dispositivo tiene un rendimiento bastante bueno. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de iPhone. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular hablaremos específicamente acerca de cómo solucionar una falla bastante común. Que es que al momento de jugar un videojuego, no se escucha la música ni los efectos. Y es que esto pueden ser diferentes motivos. El primero de ellos es que el modo avión está activado. Y aunque por lo general el modo avión no interfiere con los sonidos del juego, existe alguna posibilidad de que el audio se esté transmitiendo a través de internet. En este caso activar el modo avión conllevaría a que esta información no llegue al teléfono. Por lo que no tendrás ningún problema con el audio. También puede ser que has activado el Bluetooth. Y es que seguramente pensarás de que el Bluetooth no tiene nada que ver con el audio. Pero déjame decirte que te equivocas. Por ejemplo, si tienes algún parlante por Bluetooth y está emparejado al móvil, al momento de activar tu Bluetooth lo más probable es que se conecte automáticamente. Por lo que al momento de intentar jugar, el audio de videojuego se va a escuchar por el altavoz. Y si este tiene un volumen demasiado bajo, lo más probable es que no lo escuches. También puede ser por la humedad o el agua en el teléfono. Y es que a pesar de que los celulares modernos cuentan con resistencia al agua, lo cierto es que deberías evitarlo. Y es que la humedad puede dañar completamente el altavoz de tu teléfono móvil. Por lo que no te va a dejar escuchar absolutamente nada. Y lo cierto es que en este tipo de casos, debes llevarlo a un soporte técnico, para que de esta forma reemplacen dicho altavoz. También puede ser que tengas un poco de mugre en el altavoz. Y es que déjame decirte que esto puede tapar la corneta a tal punto de que no se escuche o se escuche muy poco. Por lo que en esta ocasión simplemente limpiándolo, lo más probable es que lo soluciones. Aunque también si tu teléfono móvil es nuevo, lo más probable es que tenga algún problema o defecto de fábrica. En este caso puedes optar por la garantía, para que de esta forma simplemente reemplacen tu teléfono móvil y listo. Como pudiste ver, los problemas con el audio son bastante sencillos de solucionar. Aunque eso sí, como último paso puedes simplemente apagar o encender tu teléfono móvil. Aunque si tampoco funciona, puedes intentar formatearlo. Que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar el problema con el audio en tu iPhone? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.